No, pero eso es parte de la coordinación, ¿y por qué no van a producir si ellos reciben recursos del Estado? ¿Cómo es que ellos no van a dejar producir todos los productos? 74 productos, esa corporación privada, llamada empresa popular, como estoy diciendo, controla 74 productos de primera necesidad. Eso hay que acabarlo. No es posible que ellos controlen prácticamente el 60% de la harina de magia hipercocida, que controlen el 40%, 50% de hoy a un solo, del arroz, de la mañonesa, o sea, el tomate. Eso no puede ser. La única forma de imponer un sistema socialista, más equitativa, más distributivo, es que tú empiezas a acabar. Es una máxima de la economía socialista incluso. Hay que acabar con los monopolios dentro del mercado, dentro del mercado del sistema capitalista. Pero si se acaba con eso, ¿qué se va a distribuir entonces? Porque las empresas del Estado no tienen productos. Cuando yo te digo acabar con los monopolios es quitarle porción en el mercado. Una empresa no puede tener el 60% del mercado porque inciden los precios. Es una teoría de la economía básica.